Yo te encontré en la discoteca Bailando sola como una estrella Esperando a alguien que no llega Ahora va a hacer lo que ella quiera Te encontré en la discoteca Mami callete, larguete I don't wanna run away, so run my way We can say it all the way, it's all a fake If you really wanna play, I wanna play Girl, it's been a minute since I told you Couple hours roll through, I ain't gotta go through Everything you won't do I'ma make a bold move, switch it in the middle like a post Post up, roll up, I don't wanna hold up, hold up And I'm only getting older, no rush, but I really wanna grow up No fun with the money back, yeah I'ma run it right back, did I get the right hand Gotta give up my plan, damn, my damn Yo te encontré en la discoteca Bailando sola como una estrella Esperando a alguien que no llega Ahora va a hacer lo que ella quiera Te encontré en la discoteca Venga, eh, 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 No piensas en recuerdos, ni los sentimientos Eso está perdido, esta noche, ven conmigo Then I ought to choose that like a free throw I swear all I do win like a cheat code When I bring it to the crib, I'm a beast mode I know if I cut this girl, it'll be P.O. Yo te encontré en la discoteca Bailando sola como una estrella Esperando a alguien que no llega Ahora vas a hacer lo que ella quiera Te encontré en la discoteca Eh, 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 eh.